Hola Orina, buenos días, yo soy Ayseth Vargas, soy estudiante de la carrera de contaduría. Estoy aquí representando en su programa de Ciencias Sociales. Ya el punto de vista que tengo del reinado me parece muy bueno convivir con otras carreras, con otras muchachas. Me parece una gran experiencia y estamos aprendiendo cada día más. Y no importa lo que gane, simplemente es bueno al fin.